Lo que hace el Instituto de Derechos Humanos es constatar con este informe que se está elaborando esta dolorosísima realidad, que evidentemente tiene miles de factores asociados y que nos desafía como Estado chileno, como sociedad chilena, a todos impulsar distintas medidas que se están llevando adelante. Aquí hay un plan de acción que se está llevando adelante para enfrentar cada una de estas situaciones. Es por eso la reunión de la Presidenta de la República el día de ayer con los máximos representantes de los poderes del Estado, porque en cada una de estas instituciones hay tareas que se están llevando adelante para ir, ¿no es cierto?, a abordar los distintos temas que tienen que ver con la infancia vulnerada. Justamente es el trabajo que nos interesa acelerar, es lo que la Presidenta ha pedido también, se ha dado una señal clara de que este es un tema de la primera relevancia, de la máxima gravedad, donde lo que corresponde es actuar como país en su conjunto.